Encenicando a todas las sencillales y a todos los maleantes. Y esto dice... Hey! 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 Rafi Dí que suena esta música. Radio Gold. Infinity para ti. Infiniti ha llegado como fuerte sonido. Radio Gold. Infinity. Así que báilalo. Radio Gold. Infinity para ti. Infiniti ha llegado como fuerte sonido. Radio Gold. Infinity. Así que mueve tú hacia un lado. Encenicando más que la voz yo voyé, balón. Infinity, Infinity. Que está sonando aqui. Tengo. Cuanto lo escuchas comienzas a bailar. Joie Fidi. Que esta sonando aqui. Tengo. Cuanto lo escuchas comienzas a bailar. Y quiero que todos lo bailen, 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 y quiero que todos lo bailen. Otra vez con Rubillo Val, say, say Todos los que me esperaban estaban seguros de que yo llegara Y ya regresé, y es para usted Para que toda girlie 6 se pueda mover Pues móvel y soy yo, el que pone a la tela a mover Te muestro mi talento para yo otra vez Gay girl, y es para ti My girl, mucho valí Y yo quiero que esa nena mueva Porque cuando mueve ella se extraña Por eso danzando tú eres la primera, la primera Y regresé para que usted bebe ya otra vez con Rubillo Val, say, say Y regresé para que usted bebe ya otra vez con Rubillo Val So, dicen que es pecado detrás a la rubilla, yo voy a poder invitar Para lo tumbar, por eso es que digo que nadie lo intente Y es lo mejor So, digo que es pecado detrás a la rubilla, yo voy a poder invitar Para lo tumbar, que nadie lo intente Porque será mucho peor Que por la mi química Haz lo mejor que tú puedas hacer Pero a esta duda tú no puedes vencer Solo hay dos verdugos, ya son Rubillo Val Muchos tienen tu malo y se mantienen de pie Muchos dirán que es un mister que es Y el que tiene ganas no aprenderá a perder No hagas que yo juegue con armas de hierro No hagas que yo sea todo un batillero Por dientes alerta, por si tú fuiste reta Nos vamos contra líricas, yo abuso mi letra Por dientes alerta, por si tú fuiste guerra Nos vamos a las armas, nos vamos a las metras Nos vamos como sea, si quieres tener problemas Yo tengo la experiencia y una mala conciencia Cuide mi pueblo, mi espada es la violencia Vengo a enseñarte como clase de ciencia Que nadie lo intente Y es lo mejor Nadie lo intente Porque será mucho peor Con la mi química, no te molestes Cuando con DJ el ritmo me presente Nadie intente, piensa bien si eres inteligente en este evento Con bebé ya me presento No trates de igualarme, no hagas el intento Es difícil acabar con Joel el maleante Nadie lo intente Y es lo mejor Nadie lo intente Porque será mucho peor La competencia se retira Para hablar del envidioso re-plan Y tú no comentas diciendo que eres mafioso Rávidamente pregunte que es lo que yo tengo que hacer Si estás casete a Carolina para que no puedas volver Yo tengo aquí vecino fuertemente ya termino Tú no te metas conmigo porque si no te termino No tengo que decirme te voy a reseñar No puedes estar cerca para hablar de lo mas malo Lo mas malo me requiere que me quieran apagar Pues le digo al contricante que lo tiene que lograr Hoy es difícil acabar con el rubio el verdugo Nadie lo intente Y es lo mejor Nadie lo intente Porque será mucho peor Hoy, 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 hoy Estoy dedicando a todas las sexuales y a todos los maleantes Y esto dice Quintaroche caes en mi cara De mi cama De mi cama De la mi víctima Sencidadidad Será mi víctima De la roche cae en mi cara De mi cama De la mi víctima Sencidadidad Será mi víctima Grita lo fuerte no se detenga Ésto de las mujeres que quieran sexo Grita lo fuerte no se detenga Ésto de las mujeres que quieran sexo No levantes la mano, mueva los pies, mueve tu cintura al ritmo del reggae, mueve tu mujer porque yo le cansé, ese baby que me creí para reggae, ese mujer tiene que mover tu cintura al ritmo del boom, me ve tu boom, boom, boom. Tiene que mover tu cintura al ritmo del boom, me ve tu boom, te trae el boom, para que muevas que la mueva el boom, para que no muevas cuando cante, ese baby chapa que le meta reggae, para que mujeres la mano caban, dan, dan, traje, para que lo muevas y gokeón, ese baby chapa que te carreggae, si tu ruido puede me pones my girl, si esta noche cae de mis jarras en mis camas seré mi víctima, mi sensibilidad será mi víctima, si esta noche cae de mis jarras en mis camas seré mi víctima, mi sensibilidad será mi víctima, mi sensibilidad será mi víctima, L-O-C-O, demostrando su demencia, in the microphone, so... Oh dios mio, ahora me tienes loco, a cuanta gente tengo que reventarle yo al coco, oh dios mio, ahora me tienes loco, a cuanta gente tengo que reventarle yo al coco, so... Un poco más de la mente, potente, detente, no te detenerme, puedes reencontrar la muerte, la muerte ya prosigue, la muerte a mi me sigue, la muerte me señala, a mi ya me dispara, pero no pueden hacer nada, pues yo tengo mi AK, mi nava la tengo en tu frente, si tu te mueves a lo huelga, a ti yo donde carajo, pa a caer tu mente mente, saquete por la mente, pa joderla, pa tu mente, de que no entiendes, L-O-C-O es la leyenda, mi filosofía es la profecía que se cumplió, el día en que mi madre me parió, nací fumando un feeling, como le digo yo, pues no, los mimos, los tores, decían es un talento, es un maestro, es un fenómeno, pero que digo yo que no, como yo no hay dos, yo, si este casco sabe lo que digo yo, mi gente de Falo sabe lo que digo yo, mi gente de Trujillo sabe lo que digo yo, L-O-C-O es el hombre de la improvisación, so am I, yeah. Lord, have mercy, now you got me crazy, I'm going with the one, Hickley, two, four, where's the baby class? Lord, have mercy, now you got me crazy, I'm going with the one, Hickley, two, four, where's the baby? Let's get your brain, all over the floor, the door of your mind will be open, motherfuckers jumping, they don't know I'm humping, through your mind, I'll make a tunnel, and in the other shadow, make a homicide, all these motherfuckers, who wanna die, live or die, you know my motherfucking crime, you can call it creepy or a dark beta, but I have the force and the power, and the whole universe, will be screaming, crazy, for your fucking mind, yeah, one time, oh dios mio, ahora me tiene loco, a cuanta gente tengo que reventarle yo el toco, flash, oh dios mio, ahora me tiene loco, a cuanta gente tengo que reventarle yo el toco, y a todo un componente que a mi me tiente, yo no le doy break, yo solo le doy muerte, lo dejo pegando en el piso, la gente grita no travesto ni presidio, no no no, no no no, L-O-C-O fue quien lo hizo, loco es mi nombre, gatillo mi apellido, no soy ningún matón, pero me guillo de Al Capón, yo soy el hielo, como le digo, de modo poquín, de a ti que te pego en el piso, un ojo de conmigo, que sabe que rápidamente me mete, se queda de meta en la casa, cantando pendiente, te tengo un milita que sea optimista la misma vez, yeah, One time for your fucking break, L-O-C-O sigue representando a tu gente, humilde y pobre, yeah, 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 entregarriclan directamente Carolina, haciendo bailar las plantas de la iglesia, DJ, yo lo siento, DJ, yo lo siento, DJ, yo lo siento, DJ, yo lo siento, DJ, Kima, 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 �ar, dances a section, Kima, 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 baila suavecito, anda mami ven para aplicarte el castiguito suavecito, anda mami ven para aplicarte el castiguito entregarizan directamente Carolina haciendo bailar las caracas de la isla a la certerita y también la raperita a la chica fina y también la droperita anda ya al ven a mi oye tu la musica ya píngate ahí voy a seguir bajando hasta besarte el ombrito tu linda figura a mi me vuelve bien lojido vamos a darle el track y termina con el quad anda ya al ven a mi oye tu la musica ya píngate ahí anda ya al ven a mi oye tu la musica ya píngate ahí check preparar tu la 보시ono un poco suavecito Yo soy el dueño de la mañana que a ti te gusta Yo no vengo hasta la gisla que me tengo que alejar Primero muerto, mi orgullo contra el juego Tú luchas con dinero y yo con mi nene Todo lo que quiero es el señor de dinero Se lo pido sin miedo, no me cortas mi género Ella es mi prisa y lo más que quiero Y si la lucha por ella no pierdo, le deseo felicidad Pero lo que quiero es el señor de dinero Se lo pido sin miedo, no me cortas mi género Señor de cine, pues yo me alejo Pero no por ningún polo lejos, yo me voy a cobalar Porque mi llanto no llame algo espíritu Yo no te mato, sé que vamos sin antes Yo no soy hombre de bochincher y riña Dilemos que se pelean por un bambi Pero yo no puedo dejar que me interviene nazi Le dije voy a tobar ya que tome No hay que tener un detorbo Por quien tenigo aquí, no tengo cuenta, soy su novio No quiero ser culpable de que te digas con olio Si no me lo es tu para ver lo que crees me atrajo a todos Serás un atrevido pero yo se no eres un loco Maldita mi fortuna, me caldo yo voy a esperar Todo lo que quiero es el señor de dinero Se lo pido sin miedo, no me cortas mi género Ella es mi prisa y lo más que quiero es el lucha por ella Que lo le deseo felicitar Todo lo que quiero es el señor de dinero Se lo pido sin miedo, no me cortas mi género Ella es de cine, cuando me aleja pero no va a ningún planeta Yo no voy a cobalar Me ve tu nozala, vuela de aquí para acá Si lo ves que cada vez se pasa por mi lado Si aún no pasa más te digo quién es el que tiene que irse Que yo de colombro a traspander en mi terreno Y el himno se revela, me está el cual Por eso tira y coge, trajito corre, corre De la volta de la esquina doble y no regreso otra vez Miren no me incomodé, si lo debo venga y cobre Que lo que quieres es mi género, vaya a ser carajo subo lleno Tiene la veja dulce, si yo soy quien la veja Puedo cerrado y salado como el limón y el pescado Presentado, está descalmado en este otro lado Pa' quitarme en mi género, muchachito barriegao Está desquiciao, poné caer del agua y nadie sabe a quién fue Yo soy el dueño de la que te gusta Porque es mi chica y no te la voy a dejar Con lo que quiero, oiga mi sermón y esto Se lo digo sin miedo, no me cortas mi género Eddie D es el que está sonando aquí Eddie D es el que canta para ti Eddie D es el que estaba esperando el tiempo Para un nuevo estilo, por eso le vengo así Eddie D es el que está sonando aquí Eddie D es el que canta para ti Eddie D es el que está sonando, está rimando Y ahora el turno de representar mejor camino Yo se creía que los había abandonado Solo porque por un tiempo hoy estuve apartado Me cogí mi tiempo pa' crear lo que he creado Pero regresé brillando, es como he progresado Represento al que mereces ser representado Agradezco a los pocos que me han ayudado No presto atención a gente que me han atacado Cosas del ayer son del ayer y del pasado No le debo nada a nadie pues me lo he ganado Pero doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado Muchos van y vienen pero pocos se han quedado Así que muévete hacia un lado Eddie D es el que está sonando aquí Eddie D es el que canta para ti Eddie D es el que estaba esperando el tiempo Para un nuevo estilo, por eso le vengo así Eddie D es el que está sonando aquí Eddie D es el que canta para ti Eddie D es el que está sonando, está rimando Y ahora el turno de representar mejor camino Es el Mr. G que con reggaet está tirando Gente de Borin que me estoy representando Pues como yo lo hago nadie lo puede hacer Ya le se preparan para fuego mover Y cuando baila ves que yo me pongo brusco Y esto así rápido yo la seduzco Sin ti si la velocidad reduzco Pero como siga toda la seduzco Para ver el apartamento la conduzco Y ella sabe de antemano lo que busco Tú le sabes que en la tarifa me luzco Con el estilo que ahora te introduzco Muchas personas decían que yo Me quedaba atrás pero no sucedió Muchas personas decían que yo No volvía pero el negro regresó Es el Mr. G que con reggaet está tirando Gente de Borin que me estoy representando Pues como yo lo hago nadie lo puede hacer Ya le se preparan para fuego mover Es el Mr. G que con reggaet está tirando Gente de Borin que me estoy representando Es como yo lo hago nadie lo puede hacer Eddie D y que son CD Hey Raffi Hey Raffi Hey Raffi Hey Raffi Hey Raffi Didi que suena la música ¿Por qué? Esto va hasta Infinity ¿Por qué? Voy llegando Me están llamando Estoy aquí por buen rato Te enciendo con falla Pues yo tengo el reden baby, atención estoy aquí, estoy catalogada Como cantante completa, de la manera con estilo A conmover a cualquiera, baby no importa De donde ellos provengan, hay que hacerse un cérdico Escúchame, escúchame Yo sé que tú sabes quien contiene el style Cuando lo escuchas pones tu radio en high Vuelvo a impact, he vuelto a grabar Doy golpe de estado como trinidad Pues quienes me protegen son los altos Y cada vez que convoco lo celebro con guaynago bailar A dos mil amaita, y los pocos que el maleante le van Me lamentan que es su muerte, y los canta bailar Si le canto el maleante al vecino y al doctor Si le canto el maleante al vecino y al doctor Y estos son los que perden el sentido y la razón Esa ya la botana, hay que ya sexy No es agresiva con el mar Ya se la llevo cuando levanta la mano Esa la reacción, les causo al escuchar mi canción agobar Claro, a dos mil amaita, y los pocos que el maleante levante la metra Tú que lo querías escuchar Cuando lo escuchas comienzas a bailar Mira ese sordón, no para de bailar Ya que comprende mi trabajo Es cantar dos saludos a quien me quiere Y no también un saludo a la palmera 25 Y yo dejo yo voy Y no tengo punto ni fin, tengo capacidad Que con el tiempo aquí le hago bailar Claro, a dos mil amaita, y los pocos que el maleante levante la metra Tú que lo querías escuchar Cuando lo escuchas comienzas a bailar Hoy llegando me están llamando Estoy aquí por buen rato Te enciendo, no fallas Pues yo tengo el reten, baby Adelante, estoy aquí, estoy catalogada Como cantante completa Cada manera con mi estilo A conmover a cualquiera Baby, no importa De donde ellos lo vengan Lo importante es hacer sin firmes Escuchadme, escuchadme Infiniti para ti descubrirlo Remi fácil Si dance with me Boy, boy Experiencia Enseñanza Que se adquiere Con la práctica Hombre, H, hombre, P Infiniti Por más intentos no podrán Con nuestra supremacía artística Combinada con rebeldía para atacar Competidores que necesitan lección Atención Atención Que esta llegue se entere todo público Para que apreciese la furia de este guerrero Comandando de formar caos y destrucción Todamente en todo público soy yo El único que brinda satisfacción Hey, hembra mueve, mueve junto conmigo Cinturas tres triples es mi motivación Inspiración Adquirida Experiencia Experiencia Para demostrar Parejas como estas no lo habrá Experiencia Para bailar Como los maniacos No, no jamás Experiencia Para demostrar Parejas como estas no lo habrá Experiencia Para hacer bailar Como los maniacos No, no jamás Arriba Abajo Alza la mano Porque cuando canto Oye yo no me canso Derecha Izquierda Menea las caderas Porque cuando canto Todo el mundo se altera Y es el patimán El que tiene el estilo Si no me dejes de correr Preguntarle a todo el mundo Supremo soy Suban los que suban Pero chica no te canto lo mismo Todo el tiempo Yo no grito ¿Ves? No hay palabras iguales Yo no grito ¿Ves? No hay palabras iguales Siguen pretendiendo Siguen murmurando Las chicas de esta edad Están bailando Pero no termino Quiero quedar claro Todo movimiento Háganlo bien despacio Derecha Izquierda Caderas Muévalas Derecha Izquierda Caderas Muévalas Todas veces normales Pero recuerda quién es Patima de papa Patima de lopa Patima de papa Lopa Lopa Patima de papa Patima de lopa Patima de papa Lopa Experiencia Para demostrar Parejas como estas No, no habrá experiencia Para hacer bailar Como los maniacos No, no jamás Experiencia Para demostrar Parejas como estas No, no habrá experiencia Para bailar Como los maniacos No, no jamás Experiencia Para demostrar Parejas como estas No, no jamás No, no habrá experiencia Para hacer bailar Como los maniacos No, no jamás 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 No, no, no Compendidores Hombre, hombre H, hombre Infinity Para sus oídos Brindando la experiencia Digo Yo, 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 yo ECD representando para el Black Dragon Squad Earthquake MC Nick That produce Yo, check it Yo, yo, yo Mi voz es el instrumento que yo presento Arma letal que da final a cualquier encuentro Soy como el Adelfa, lírica venenosa y olorosa es poderosa Mi filosofía sobre todas las cosas Mi contenido garrafo al hacia el tuyo diminuto Y lo deja muerto, por eso es que estoy de luto Mi rima va muy alta, no busques alquimetría No busques duda, mejor cogí un curso de geología Es una ciencia no aplicar y enfrentar lo que vivimos Mi enciclopedia te puede enseñar a ser indino Tu ineptitud no te deja comprender Que en la senda que hace un año yo corre Y tú no podrás correr Alabado sea el Señor y que alabado seas tú Tu vida en la oscuridad merece ya un poco de luz Tus falsedades no son a base de anacronismo Es algo natural de los sentidos de tu organismo Mis actos primordiales son la clave para yo triunfar Quiero aclarar que mi técnica es fundamental Todas mis palabras las disparo con munificencia Mi privilegio es estar dotado de excelencia Te destruyo sin temor Soy el soldado que posee mucho honor Rimas que hacen que tú seas un perdedor Audaz y muy lleno de malicia Esta es la primicia que te enjuicia Te destruyo sin temor Soy el soldado que posee mucho honor Rimas que hacen que tú seas un perdedor Audaz y muy lleno de malicia Esta es la primicia que te enjuicia Todavía no culminan mis expresiones verbales Naturales son mis enseñanzas sin extremidades Tus ojos sufrirán cuando yo dispare mi lampo Quedarás paralizado para entonces ser mi blanco Pero yo no me aprovecho de rivales sin defensos Yo los prefiero bien feroces para darle ataque intenso Un mar de inteligencia es lo que habita en mi mente Por eso resuelvo los ataques rápidamente Y agita el corazón la potencia de mi rima Soy ágil con mi voz como con la espada un esgrima Mis enseñanzas cotidianas siempre dejan con las ganas Los que viven navegando en un mar de supuesta fama Se piedra de tropiezos y vas a atacar mi dinastía Llevar al rival un dolor que no termina Soy el vértigo que no deja darte paso firme Así que saca tu bandera blanca antes de irme Me destruyo sin temor Soy el soldado que posee mucho honor Rimas que hacen que tu seas un perdedor Audaz y muy lleno de malicia Esta es la primicia que te enjuicia Te destruyo sin temor Soy el soldado que posee mucho honor Rimas que hacen que tu seas un perdedor Audaz y muy lleno de malicia Esta es la primicia que te enjuicia Libre de bacterias que rodean el universo Apréndete psicología con alguno de mis versos El capitán de la barca que tu abordas Es el que ahora mismo te demuestra estilo en diversas formas Mi mente es el albergue de señora sabiduría Mis palabras sellan con razones que sufren herida Percibo el ataque me preparo para el combate Y un recuerdo será el que mi estilo arrebate Dulce soy pero amargo en tiempos de guerra Tengo estamina para luchar un siglo en la tierra No me limito así es el mito Por eso sito al enemigo a este encuentro para escuchar su grito Grito final que revelará su derrota Tu te agotas pues lo que yo disparo explota Las lágrimas de un niño pueden conmover mi alma Pero tu eres un intrometido y alteras mi calma Te destruyo sin temor Soy el soldado que posee mucho honor Rimas que hacen que tu seas un perdedor Audaz y muy lleno de malicia Esto es la primicia que te enjuicia Te destruyo sin temor Soy el soldado que posee mucho honor Rimas que hacen que tu seas un perdedor Audaz y muy lleno de malicia Esto es la primicia que te enjuicia I-R-7 C-D Black Dragon Squad El Güey Dome Lorde Winchado Yo Rappi D otra vez Es un mundo donde naces y no sabes dónde mueres La muerte alcanza niños, hombres y mujeres No existen los amigos, solo son enemigos Que dicen ser tu amigo y en tu espalda dan cuchillo Guerra es lo primero en nuestras calles Si de ellas no te sales, tal vez tu vida acabe Y quiero que pare matanza, quiero que pare la droga Quizás tú no me creas, pero sabes que no es broma No puedo entender, qué puedo yo hacer Para que toda la guerra se pueda detener Hay muchos en la calle que no quieren entender Que el vicio de la droga los hace decaer En un mundo de maldad y criminalidad Donde reina la matanza en nuestra sociedad Yo me pregunto por qué, me pregunto por qué Solo piensan en matar para su vicio mantener ¿Y qué está pasando con la gente de este mundo? Clack, clack, que matan a cada segundo ¿Qué está pasando con la gente de este mundo? Clack, clack, que matan a cada segundo Mundo de fantasía donde matan día a día Si no mueres por bala, tal vez mueras por el SIDA Te duele mi verdad, pero es la realidad Por más que te aconsejo, tú no quieres escuchar Hay cosas que pasan que no puedo aceptar Sigue matando inocentes, me pregunto por qué así Ahora yo te hablo de mi amigo David Inocente que sin vida ha quedado Quiero que todos levanten las manos Y que la muevan de lado a lado Para que sepan que otro humilde se ha marchado Y por las madres que se encuentran llorando ¿Y qué está pasando con la gente de este mundo? Clack, clack, que matan a cada segundo ¿Qué está pasando con la gente de este mundo? Clack, clack, que matan a cada segundo Y quiero que todos me escuchen Quiero que Dios se aclame Quiero que todos te apoyen Lo que traigo es mi mensaje Porque quiero que sepas que me encuentro Mira inclinado Por todo aquel que de este mundo mira Se ha marchado A veces pienso que ya todo se ha terminado Pero hay caminos que llevan al destino Si no puedes tú solo Caminemos siempre unidos Pero hay caminos que llevan al destino Si no puedes tú solo Caminemos siempre unidos ¿Qué está pasando con la gente de este mundo? Clack, clack, que matan a cada segundo ¿Qué está pasando con la gente de este mundo? Clack, clack, que matan a cada segundo ¿Qué está pasando con la gente de este mundo? Clack, clack, que matan a cada segundo ¿Qué está pasando con la gente de este mundo? Clack, clack, que matan a cada segundo ¿Qué está pasando con la gente de este mundo? ¿Qué está pasando con la gente de este mundo? Doble y de Z que le canta a la nena Cuando me ve caminando por ahí Se acerca y dice papi cántame a mí Doble y de Z que le canta a la nena Cuando yo canto me presento en escena Cuando me ve caminando por ahí Se acerca y dice papi cántame a mí Ya llegó la hora de sintonizar Que mi gente viese a bailar sin parar La doble y de Z vuelve a acabar Con todas las personas que les gusten críticas Ya llegó la hora de sintonizar Que mi gente viese a bailar sin parar La doble y de Z vuelve a acabar Con todas las personas que les gusten criticar Anfitrión me hago llamar jamás Y caballeros bienvenidos sean todos Y de este modo represento de donde sale el sol Son el este de Puerto Rico más de corazón Procigo rápidamente pues No queda mucho tiempo Micrófono en mano listo para el evento tema Son lírica que tiras, dicen que estás arriba Será un sueño real o tu fantasía Solo el rey es el que está en el cielo Con cualquier rapero que esclama ser primero Soy sincero en este juego Fluyo como agua, subo como espuma Eres a ver, te quito las plumas Toma nota, día y fecha Aquí estoy arquero y aquí tienes mi flecha Y puh, ¿quién hace este aso? El ampliión, tomando el control Que el retador perdió Es mi letra que la convierte en lírica Yo no me mató mucho que también rapeo en mímicas Hay muchos falsantes con guía de cantantes Porque los cantantes son todos unos falsantes En mi juego atrapada está tu mente Y como el ajedrez hago hack en martín viernes Big up to Eddie T, DJ Adam & Cookie Represent the hip-a, here we go like this Yo get the money, money, mucho amor para las honey Que se encuentran en la pista, playin' brothers like a Thomas La nueva era en tu radio va sonando Diferente forma y estilo voy creando Senza que poco a poco va unificando Las doble y de celta regresan y destrozando Alza en la mano, porque ninguno le presentamos Delente regresamos, así que báilalo Señales destrozan tus oídos Y se hacen pánico con nuestros sismos Disimplimos que mi alma desahoga Se convierte sombra Y se acopla cuando sale de la zona Aplástanos que no tienen sentido Doble y de celta, la señal del infinito Ya llegó la hora de sintonizar Que mi gente piense a bailar sin parar La doble y de celta vuelve a acabar Con toda la persona que le guste en crítica Ya llegó la hora de sintonizar Que mi gente piense a bailar sin parar La doble y de celta vuelve a acabar Con toda la persona que le guste en crítica Por esa ya le me vuelvo loco Practico un poco por conquistar su amor Pero no puedo, se me da pueto Y no decida de estar con el rubio Yo no te obligo que me ame Si tu no sientes nada por mi Pero no pienses que es imposible Que yo cambié mi forma de ser solamente por ti No caigues en dudas Calle en cuenta que soy un hombre que puede hacerte feliz Profequire por después Camina con ella esperándola Yo estaré No importa el tiempo que tenga que esperarte La puerta de mi corazón está abierta en confianza Entra y no darte No seas cobarde Porque de engañarte Yo no soy capaz Solo quiero darte amor Por cariño voy a algo más besarte Hasta más no poder Hasta más no poder Dile a la girl Amor Ven a mis manos confía en mí Quiero tenerte para siempre Y tú no quieres decidir No entiendo Y digo amor Ven a mis manos confía en mí Quiero tenerte para siempre Y tú no quieres decidir No entiendo Por eso ya le me vuelvo loco Brotico un poco Por conquistar su amor Pero no puedo Se me da puesto Y no decides de estar con el rubio Por eso ya le me vuelvo loco Brotico un poco Por conquistar su amor Pero no puedo Se me da puesto Y no decides de estar con el rubio Solo decidete ya Dame una oportunidad No para besar y estar contigo Se pica de calor También de frío Te quiero my girl Yo te quiero tener Amor te quiero y te adoro Tú eres mi tesoro Tú eres mi linda baby girl Ay amor Yo siento un dolor por dentro Y yo por maltratarte Te juro que lo lamento Quisiera que me quisieras Como te puedo amar Que juro que si te pierdo Yo te voy a buscar Puedo caminar en mundo Y te voy a encontrar Amarte y besarte Eso es lo que prefiero Yo quiero seguir contigo Porque eso es lo que quiero Pues yo quiero decirte mujer Por esta vez Que piense mi loca Antes de pelear con Joel Con Joel Por esa ya le me vuelvo loco Pratico un poco Para conquistar su amor Pero no puedo Se me da puesto Y no decides de estar con el rubio Por esa ya le me vuelvo loco Pratico un poco Para conquistar su amor Pero no puedo Se me da puesto Y no decides de estar con el rubio Tu perfume me quema Y cuando te siento pasar Quiero tocar Tus labios tan mojados Que por besos tuyo Mi vida me atrevo a entregar Tus piernas tan hermosas Que cuando te veo caminar Comienzo a temblar Tus ojos tan brillosos Que si me miras me enamoro Como niño Y te quiero amar No te duelen Acércate a mi piel Quisiera yo amarte De la cabeza a los pies No andes practicando Lo que no vas a practicar Tu perfume me quema Tu boca me hizo excitada En la mujer Te quiero bailar No anden a enseñarnos Si no quieren nada Dame No me enseñen comida Para dejarme salir de hambre No ves que esta noche Te quiero devorar No fieles a tu tiempo Por eso vas a escapar Cada vez que te veo Yo quiero cantar así Tu perfume me quema Y cuando te siento pasar Quiero tocar Tus labios tan mojados Que por besos tuyo Mi vida me atrevo a entregar Tus piernas tan hermosas Que cuando te veo caminar Comienzo a temblar Tus ojos tan brillosos Que si me miras Me enamoro como un niño Y te quiero más Ya tú lo sabías Que llegó el que quiere Anda y dile Mikey Cántale otra vez Mikey, Mikey, Mikey El monstruo Nadie le canta así Como canto yo Es que cuando tenés La velocidad voz Me dicen el maestro El cantautor Oye mi voz Bien, 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 bien Sal a bailar Porque Mikey llegó Oye mi voz Bien, 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 bien Sal a bailar Porque el monstruo arriba Y cuando Mikey está cantando Mujeres quieren bailar Oye impostor Sabes no vas a escapar Cuando Mikey está cantando Mujeres quieren bailar Oye impostor No podrás escapar Oye mi voz Bien, 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 bien Sal a bailar Porque Mikey llegó Oye mi voz Bien, 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 bien Sal a bailar Porque el monstruo arriba Y en la pista Ella siempre Ella siempre Siempre está lista No quiero compagir Tu cuerpo Soy egoísta A cada hombre En la disco Roba la vista Sé que es una mujer Siente mi isla Oye mi voz Siente mi voz Sal a bailar Porque Mikey llegó Oye mi voz Siente mi voz Sal a bailar Porque el monstruo arriba Tu perfume me quema Me quema Y cuando te siento pasar Quiero tocar Tus labios tan mojados Que por besos tuyas Baby ya me atrevo a entregar Tus piernas tan hermosas Que cuando te veo caminar Comienzo a temblar Tus ojos tan brillosos Que si me miras Me romano como un niño Y te quiero amar Y 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 no me pueden parar RafiDi viene a matar position es lo que quiere la competition no se la doy porque soy el champion inventan y competir no me pueden parar RafiDi viene a matar pues ya está cantando la persona preferida y lo que traigo es pura vitamina para la nena que se sienta atrevida y muevo lo muevo lo mami si tu eres donde vida y RafiDi sigue cantando en la tarima porque vengo cante bien potente y diferente cuando yo canto nadie puede detenerme tengo el estilo que le gusta a mi gente para que bailes y se encuentren en el ambiente porque este año nadie puede detener el nuevo estilo que le traigo a la mujer porque le gusta y la pone a mover sinceramente no me puede detener y position es lo que quiere la competition no se la doy porque soy el champion inventan y competir no me pueden parar RafiDi viene a matar position es lo que quiere la competition no se la doy porque soy el champion y pecan y competir no me pueden parar RafiDi viene a matar pues sinceramente yo te voy a decir si que si me tiras yo te voy a partir porque mi estilo ya comienza a destruir a todo aquel que quiera competir la competencia no esta hecha para mi solo una cosa yo te voy a decir que si me tiras tu te vas a morir porque paciencia no tengo para ti y yo quiero saber si mi estilo te en ambiente cuando yo canto quiero que baile mi gente porque este año mi estilo es diferente y quiero que todo lo bailen y quiero que todo lo muevan porque esta rapiDi cara se encuentre en escena y quiero que todo lo bailen y quiero que todo lo muevan porque esta rapiDi cara se encuentre en escena cantando música reggae para todas las nenas mueve tu cuerpo mami que esta bien manipulación es lo que quiere la competition no se la doy porque soy el champion y pecan y competir no me pueden parar RafiDi viene a matar position es lo que quiere la competition no se la doy porque soy el champion y pecan y competir no me pueden parar RafiDi viene a matar pues hay mucha gente que le gusta criticar pero esta rima la liga no le da llego el momento de empezar a castigar a todo aquel que le gusta criticar para que entienda que tiene que respetar con mi estilo diferente yo te voy a castigar cantando música reggae nadie me puede parar si me tiras te tiro no te voy a perdonar el estilo que yo traigo es original por eso el envidioso no me puede parar yo lo dejé pero ya diganная italiana es lo que quiere la competition no se la doy porque soy el champion y pecan y competey no me pueden parar RafiDi viene a matar posición es lo que quiere la competition no se la doy porque soy el champion y pecan y competir no me pueden parar RafiDi viene a matar this Para regreso con mucho más poder para vencer Indio y Gizmos se unen para poder detener la competencia De menta si yo me declararé no intenten nada contra mí porque los voy a vencer Para regreso con mucho más poder para vencer Indio y Gizmos se unen para poder detener la competencia De menta si yo me declararé no intenten nada contra mí porque los voy a vencer Y con la furia de un león y el barrio de un batallón Yo me presento a la batalla preparado con mi voz Disparándome los días por aquí y por allá Gizmo ya y me apodaron porque soy original Número uno permanente, esto y luego hagamos fin Con destino hacia la cima, Gizmo ya ya está aquí Soy competencia, agencia, no existe clemencia Y al envidioso le firmamos su sentencia Sentencia de muerte para los ponentes El que le tire a los banchos de frente Y si no puede socio retroceder Sabe que te canta y Dios es el nene Número uno, yo me he quedado Y a la competencia es fuertimente aplastado Ahora regreso con mucho más poder para vencer Y yo y Gizmo se une para poder detener la competencia De muerte a si yo me declararé mi siente Nada contra mí porque lo voy a vencer Ahora regreso con mucho más poder para vencer Y yo y Gizmo se une para poder detener la competencia De muerte a si yo me declararé mi siente Nada contra mí porque lo voy a vencer Soy para muchos, soy la muerte y para otros pesadillas Si crees que has ganado pues te tengo por la mira Si quieres la batalla ven y vámonos por fuera A ver quién da la liga, a ver quién gana esta guerra Infinita ha llegado con un fuerte sonido Es el gizmo y el indio, así que con permiso Infinita ha llegado con un fuerte sonido Es el gizmo y el indio, así que con permiso La bendición que me acompaña que me de esa pinturía Para ganar la papaya es un cheque Repito hipnotizo con mi hechizo Con magia hago trucos y elimino el enemigo Estúpido idiota que es lo que estás pensando Que cuando indio canta debes ser declarado Ahora regreso con mucho más poder para vencer Y yo y Gizmo se une para poder detener la competencia De muerte a si yo me declararé no intentes nada contra mí Porque lo voy a vencer Ahora regreso con mucho más poder para vencer Y yo y Gizmo se une para poder detener la competencia De muerte a si yo me declararé no intentes nada contra mí Porque lo voy a vencer ¡Suscríbete! Si yo busco a ti, soy de la actitud No necesito Pero no. Cree en el poder de él Me alegre exclamé Se lo dije a usted Cree en el poder Refleva. Quiero y es, le di, se lo dije a usted It's time for yo to understand Ahora que are in history It's time for you to understand I don't have a command If you're fucking soldiers Y en este tiro, inmigrational Hoy ya so lo dires la guía Para que ella a mí me escuche Y si conmigo quiere batallar Pues ready, me va a repartar Y espero que con la equipación luches Porque tu vida antecedente La que me dan las ovechas Si las melodías fueran fruta Esta es mi cosecha Y acecha El Reddy tiene la cruz de ese mapa A sus personas que te lleven un viaje Como una chapa Pues esto se compone Por mucho fundamento Mucho Creen que ya no lo tienen Pero que solo son lamentos Atiendo que tú no estás Se hallan casi imposible Es más, yo soy así Miserica, yo impredecible Mi estilo está fuerte Como sin caballos de fuerza Que voy a la de las derrimas Hasta tu destroqueza Soy tan cauteloso Y siempre hay precaución Si sientes que hay que terminar Solo soy yo por diversión Es too complex Just no less You are the best I don't think so Tengo el poder De My Lyrics Clan Te lo dije a usted Tengo el poder De Brewer, Guilherme y el Reddy Te lo dije a usted Esto no es un nerd Se me dañorar con tu pai Eres limitado y económico Como un humildad Eres incompleto Como un trabajo Mi hijo de la escuela Retrepentoso Como un chugui Yo me fujo de la Abrida, abundante De contrastes Estupideces Original Toco con el esfuerzo Y el clase Se fortalece Con mi money No se puede que Pero con el precio Se me paga Sin un chago Un beso No es un dolarino Y verlo Laga Tengo más técnicas Que la misma Mitsubishi Cree que no lo De la nebula Yo me asusten Fishing Cuando el rey Alca estaba acabado Cuando resisto Las heridas No se trato Tengo tu mente Tengo de 25 Con el rey Tengo un beso No está fácil Como desmemos una Pesicola Inventamos una melodía Tengo mucho bulo Pa' el maestro Se apreseña Con todo lo que ella sabe Apúntate a la matrícula Que me escuela Pronto Abre Comprime Para mí Que como el agua Y el aceite Que lo cogen Mi amor Será que amable Y para que sepa Que termine Y a ti te arruine Si te está fácil Para mí Me te peliona Si te ilusione Porque me sé Y te necesito El estufa Ante con todo Con trincas Ante lo que soy En su lamento Porque yo sé Quienes son los que se equivocan De la gente Esos pocas Se merece el asiento Porque yo sabía Que tú ni vas a pensar Que si vamos a juzgar Antes de entrar al clan Porque mucho tiempo Tarlamos en llegar No encima Vamos a estar Gracias a Dios Le voy a dar El hombre que hoy Ya nunca subirá Todo por la mente Tira Copiando melodía Todo esto se difamará Nunca subirá Todo por la mentira Copiando melodía Todo esto se difamará En el poder De manera que es que Usted lo deja De manera que es que De manera que es que De manera que es que De manera que es De manera que es De manera que es De manera que es Balas Así o ejecutándose Entre hermanos Los castilleros Al ataque Y al combate Vamos La guerra por la vida Clandestina De la calle Te hablo De la vida Y soy yo Entro en detalle Día Vuestras Días El galón Ya están fumiendo Hora Vuestras Horas Ser maleante Está creciendo Quilos Vuestras Quilos El negocio Se está haciendo Mucha gente En este mundo Yo te digo Están sufriendo Por eso Por eso Llamas Leante No jale Más El gatillo Por eso Llamas Leante Son No jale Más Por eso Llamas Leante No jale Más El gatillo Por eso Llamas Leante No jale Más El Sombra Vuestra Sombra Nos estamos Consumiendo La banda El gatillo Se reluce Con el viento Ser visto Yo me por el ojo De un enemigo El símbolo De maldad Que ya inunda Puerto Rico Dedo en martillo Significa pues matanza Es la luz de la vida Poco a poco Se apaga Sedenta pa' mi furia Sigo con mi condena Si tienes enemigo Hazlo con mi cadena Recuerda a mi hermanito O póngale en mi candado Que maldiga su madre Y que se pudra con los años La vida de la calle Es vivir entre las balas Y desde que tú mates Tu vida está sujetada A vivir en una cerda O morir por una bala Tierra de nadie Donde todos andamos Donde los niños andan Con un cañón en la mano Tierra de nadie La tierra es que yo vivo Si no tienes patria Pues no busques enemigos Ambiciones en dinero Pues fortuna y mujeres Si tienes que estar adelante Pues por eso ya tú mueres La vida de la calle Por querer ser el mejor La vida de la calle Por tener el control Tierra de nadie Donde todos andamos Donde los niños andan Con un cañón en la mano Tierra de nadie La tierra es que yo vivo Si no tienes pateo Pues no busques enemigos Hay enemigos que están matando Gente inocente en este mundo Se están guillando Hay enemigos que están matando Gente inocente en este mundo Se están guillando Niños inocentes Mucha gente está muriendo Cantillero con su ignorancia Si cementerio están cayendo No matas hermanito No sigas tú matando Por eso Te están aconsejando Bienvenidos al boricuayongle Mister infongo Y hago resucitar lo que está en polvo Para algunos es de tono Y en otros de booty Dejo soldos con mi música Hardcore original y mystical Personas comentan de mi personalidad Pero vigilancelo pa que a sudar Dicen ellos que vienen por mi Me persiguen enemigos Pero van a morir Dicen ellos que vienen por mi Me persiguen enemigos Pero van a morir Dicen ellos que vienen por mi Me persiguen enemigos Preparan que hayan su alma Para venirme a destruirla Iguales pero no pueden Niñas que se detienen Saben que es mi destino Pruebanle estas segundas De tristes nueve De mi camino Porque soy que les doy muestra Es gran impermanente Pero el destino de Kyo Y que su tele Me aguanta esa impresión Ay de mi gente De mi gente De mi gente Dicen ellos que vienen por mi Me persiguen enemigos Pero van a morir Dicen ellos que vienen por mi Me persiguen enemigos Pero van a morir El corruptivo de mis letras Hace daño y afecta Solamente el que entra Centro por puertas Que han sido incorrectas Miembro de la selección Notifica Que suena el arma De guerra en la isla Para los poriguas Mis artilleros Suplarse de instrumentos Si no se rinden well Por lo que no quiero lamentos Dentro del humo O el humor Nunca confundo Solamente los avenentes Que hoy son mis difuntos Entonces techo Toda persona que invente Comente cuando es morda D y el baby acentra Represente Y lo comente Ignorante habla de frente Que en este género Tengo agallas Y seré el primero Que te siente Comenta en que mato Baby ranking A la envidia Barro y de claro Que este comportamiento Agresivo no es de humano Preparado mentalmente Para llevarla a cabo Nuestra misión Y la terapia Máquina que te provoca Rabia y sabia Música que ataca Dicente yo Que viene por mi Me persigue en enemigo Pero para morir Dicente yo Que viene por mi Me persigue en enemigo Pero para morir Dicente yo Que viene por mi Me persigue en enemigo Pero van a morir Dicente yo Dicente yo Dicente yo Voy a darle muerto Voy a darle muerto Que esto mete mi corillo Si no le necesito Mejor no comience el lío Eje eje Esta vez ranking Y sus corillos Van a darle muerto Eje eje Esta vez ranking Y sus corillos Van a darle muerto Dale muerto Dicente yo Que viene por mi Me persigue en enemigo Pero van a morir Dicente yo Que viene por mi Me persigue en enemigo Pero van a morir Voy a darle muerto Y sus corillos Gracias.